hola a todos mi nombre es miriel bienvenidos a mi canal el vídeo de hoy es un maquillaje bien sencillo es temprano en la mañana son las 8 y 6 de la mañana y pues yo me estoy preparando para mi día normal hoy tengo cita para ir a hacerme las uñas nadie preguntó pero de todos no se los voy a decir y pues me voy a preparar para eso y pensé en hacer un vídeo ya que el maquillaje va a ser bien sencillo generalmente la mayoría de las personas no se ponen tres toneladas de maquillaje para irse a trabajar hay algunos que sí lo hacen la mayoría me imagino que no lo hagan y pues pensé compartir el maquillaje que me voy a hacer por si hay personas que le interesa que quieren aprender que quieren saber pues ya lo saben generalmente yo hago los ojos primero porque en caso de que me caiga sombra en esta parte de aquí o lo que sea pues yo lo limpio y ya me hago el maquillaje de la cara pero como los ojos van a ser bien sencillo porque es bien temprano la mañana pues voy a comenzar con el rostro y lo primero que voy a hacer es aplicar el primer nada para el primer voy a usar este de milk cosmetics este es el este no es el full size este es un sample size el que yo compré porque no sabía si me va a gustar entonces compré el chiquito este es un primer que te ayuda con la longevidad del maquillaje es un poco sticky y entonces te permite que el maquillaje te dura todo el día específicamente si vas a salir a trabajar si vas a estar todo el día pues haciendo mandados o si vas a tener el maquillaje puesto el día entero este primer te sirve para para la longevidad para la fundación voy a usar este de dos of color este es nuevo yo lo compré no hace mucho y no lo he usado todavía lo voy a usar hoy por primera vez vamos a ver cómo me va si yo puedo abrir esto este es el foundation y por referencia si alguien quiere saber yo estoy yo soy el color light medium 116 entonces me voy a poner tiene una bomba me voy a poner un poquito en la parte de atrás de la palma de mi mano y voy a coger una brocha y lo voy a empezar a aplicar a mi rostro ustedes pueden creer que hace dos años que yo dejé de hacer vídeos yo me decidí a dejar de hacerlos porque llegó junio yo tengo tres niños y pues se me hacía un poco difícil de hacerlo en los meses de vacaciones porque los niños los tenía siempre en la casa entonces pues ellos son niños ellos no saben que mamá tiene que firmar y que no puede haber ruidos y ellos no sabían y por tanto era una escandalera que no me dejaban para el corrector debajo de los ojos voy a usar este de maybelline age rewind bien poquito porque la fundación está bien bien clara el coderaje de la fundación está bien ligera ahora para sentar todo esto que hice voy a usar este polvo de laura mercier es translúcido voy a usar una brocha más o menos pequeña que tenga una punta y pues me voy a poner un poquito debajo de los ojos de este polvo bien poquito para que el maquillaje se vea natural que no quiere llegar a su trabajo o a donde vaya que parezca que tiene una máscara puesta un poquito y para el resto de la cara voy a usar una brocha un poquito más grande y pues voy a aplicar el polvo el mismo polvo en el resto de la cara una brocha como esta ahora voy a hacer rapidito los ojos antes de terminar con el rostro en los ojos se podría haber usado el mismo concealer que usé para debajo de los ojos para hacer el para preparar en los párpados pero a mí siempre me gusta usar mac penalty paint pot en mi opinión es el mejor yo tengo los párpados grasos y este pues me permite de que la sombra me dure todo el día sin tener que estar preocupándome de que se me va a caer de que se me van a poner los párpados grasos de que se me va a hacer crisin nada de esas cosas yo uso este mac penalty paint pot y si no tengo este a la mano me gusta este de anastasia beverly hills que también se llama eye primer así mismo se llama o si no este de p louis de los tres el que es más barato es este de p louis vale como 9 dólares vale como 9 euros pero en dólares es como como 11 dólares pero todos son bien buenos ahora voy a coger el mismo polvo y la misma brocha y me voy a echar un poquito sobre el primer en los ojos para sentar el primer esto permite de que las sombras que van a poner que vamos a poner encima pues se desfumine sin ningún problema ahora para los ojos voy a usar esta paleta de Kylie yo intenté hacer un video ayer y el video fue un desastre porque las sombras que son brillosas en esta paleta tienen una fórmula media extraña que no se puede recoger con ninguna brocha tiene que usar el dedo y yo tengo las uñas muy largas no pude de ninguna manera poder ponerme estas dichosas sombras en los ojos mandé a comprar unos aplicadores que se usan a ver si así voy a usar este color se llama Sure About You y este es el único color que voy a usar voy a ponerme este color comenzando en la parte de arriba del párpado aquí si usted quiere puede ponerse la mascara y ya yo tengo las pestañas muy chiquitas y yo siempre uso false lashes pestañas postizas yo voy a usar estas pestañas postizas que tengo aquí que no sé de dónde las compré creo que las compré online son estas que se llaman son de una compañía que se llama Amor Us y son en el estilo número 43 son estas que están aquí voy un momentico a ponerme las pestañas y a hacerme las cejas fuera de cámara enseguida regreso ok las pestañas las tengo puestas y ya me hice las cejas ahora voy a terminar con los ojos para la parte de abajo muchas personas se usan lápiz blanco o un lápiz color cremita clarito para que le abra los ojos no es mi caso yo siempre uso negro siempre vaya a donde vaya vaya a un club vaya a una fiesta vaya al trabajo vaya al supermercado a comprar comida a donde vaya si yo me pongo maquillaje yo siempre en el waterline uso negro en este caso voy a usar este de Arden Arden C Este lápiz es súper viejo no sé ni dónde lo compré pero todavía funciona y es súper súper negro y a mí me gusta me encanta me lo voy a poner en el waterline y ahora para la parte de abajo de los ojos voy a usar un pencil brush como este una brocha lápiz esas que tienen la punta y voy a usar el mismo color que me puse aquí arriba y me lo voy a poner abajo bien poquito el mismo color como ya les dije en las pestañas de arriba generalmente yo nunca me pongo mascara pero en las de abajo sí y la mascara que voy a usar yo uso cualquier mascara porque como a mí no me interesa si da volumen o si da lo que sea yo uso cualquiera la que estoy usando en este momento es de Tarte esta yo la recibí en un Boxy Charm esto es un video que quiero hacer en el futuro para explicar a los que no saben qué cosa es Boxy Charm y enseñarles lo que me llegó en la caja de este mes pero bueno ahora voy a usar esta mascara en el Lower Lash Line en las pestañas de abajo ok los ojos están casi completos esta paleta de Kylie tiene un solo color pero no sé yo creo que no va a funcionar que es este color para poder hacer highlight en la parte de abajo de la ceja y en la parte de adentro de los ojos eso es un paso que yo no comito porque me gusta la dimensión que le da al ojo pero esta paleta no tiene ningún color así que voy a usar este highlighter de Wet n Wild es en el color Precious Petal y es el mismo que voy a usar en la cara así que voy a usarlo en las cejas en la parte de abajo de la ceja y en la parte de adentro de los ojos voy a coger un poquito de esto bien poquito es nada más que para que le dé la dimensión ya está ahora para terminar con el rostro voy a ir con bronceador y el bronceador que voy a usar es este de sorry I don't know if you can see it pero no sé si lo pueden ver este es de Fenty Beauty es en el color Island Tang Song Talker Song Talker I don't know mírenlo aquí no sé si lo podrán ver enfócate mija voy a coger una brocha grande así como esta todas las brochas y todos los productos que voy a usar los voy a poner en la barra de descripción abajo ok ahora para el colorete el colorete voy a usar esta paleta de Alamar esta paleta también la recibí en un boxy charm pero se llama Alamar Cosmetics Alamar Cosmetics y la dueña de esta compañía es una cubana que se llama Gabriela Gabriela sí Gabriela esta paleta la tiene en tres colores para pues diferentes tonalidades de piel esta es la clara hay una mediana y hay una para para piel oscura voy a coger este puede ser una lida de este color y este estos dos y ahora nada más faltan los labios pero antes de hacerme los labios voy a usar setting spray para sentarme todo este maquillaje y pues para eso voy a usar este de Catrice este es súper barato yo lo compré en Ulta por internet en Ulta.com este pomito vale como tres dólares es pequeño miren mi mano y miren el pomo es bien chiquito pero es bien bonito porque te da una luminosidad bien bonita en el maquillaje hay personas que tienen fan yo tengo este cartoncito que es una paleta y con este cartoncito me echo aire de lo más bien ok ahora para los labios déjenme limpiar un poquito porque yo soy OCD y nada más que de pensar el reguero que tengo aquí me da falta de aire tengo que ir a buscar el producto de los labios enseguida vuelvo ok ya volví ahora para los labios voy a usar este de Kylie que vino junto con la paleta es el mismo color y este se llama Endless Summer y es metálico pero creo que está bien bonito y me pega con el maquillaje que tengo puesto oh my god no me he echado highlighter yo me puse esto en los labios y no me he echado highlighter voy a usar este highlighter que ya les dije que lo iba a usar oh my god I'm crazy voy a usar esta brocha de Morphe es la M501 y el highlighter de Wet n Wild en Petal no Precious Petal bien bonito ustedes disculpen el Spanglish yo tengo tres hijos que casi no hablan español y el struggle is real me paso más el tiempo hablando en inglés que en español y es terrible la confusión es terrible todos ustedes que tienen hijos que no hablan el idioma natal yo sé que ustedes me entienden oh cute wow that's really really cute really cute y este highlight vale como dos dólares super super barato y super super reflectivo como pueden ver y eso es todo este es el look final espero que les guste espero que les haya servido para algo a mi me gusta este es bien sencillo es cantidad de productos que os sé pero se ve natural se ve simple y se ve apropiado para la mañana gracias por mirar mi video no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo bye no se los